Hola. No, estamos pasando un tema nuevo. Sí, ¿qué tal? ¿Todo bien? Simplemente ilusiones. Ilusiones. Ilusiones que son humo. Humo que intoxica el alma. Alma que debe seguir adelante a pesar del dolor. Y con ese mismo dolor debe empezar cada día. Y con ese mismo dolor debe empezar cada función. Y con ese mismo dolor debe empezar esta función. Música 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 ¡Gracias! 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 Lo que haya en la caja grande. Así está bien. Ahí está. Muy bien. Bueno, a ver, muchachos, si le ponemos un poco de ritmo... Se dice de mí... Se dice que soy fiera, que camino en lo más lejos, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco le guisamos, mi nariz es puntiaguda, la silueta no me ayuda y mi boca solo son... Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están... Criticanse ya, las líneas perdí, se fijan si voy, si vengo, o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el mundo no interesa, porque pierden la cabeza, ocupándose de ti. Yo sé que muchos que desprecian, compran, quieren y suspiran, y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite, si lo miro y se queda sin suspiro, respirando como un forro. Si fea soy, podremos leer, que de eso aún, no me enteré. En el amor, yo solo sé, que a más de un giro, deje de a pie. Podrán decir, podrán hablar, y murmurar, y hasta rebosnar. Mas la fealdad, que Dios me dio, mucha mujer, me la pidió, y no dirán que me clubí, porque modesta siempre fui. Yo soy así. Pero muy bien, chicos, cada vez sale mejor. Muy bien, muy bien, eh. La verdad que muy bien, todo muy lindo.